El día finalmente y en forma oficial se haga entrega de esta multicancha que esperamos sea un espacio de encuentro no solamente para los que juegan baby food, body basketball como ha sucedido en diferentes lugares que las mamitas puedan tener su espacio y su tiempo para hacer gimnasia entretenida, para hacer zumba, para compartir que este sea el lugar que aglutine a todos los vecinos del sector y además felicitar por el diseño y por la construcción de este magnífico cierre que le da un carácter muy especial de seguridad pero también con transparencia que se pueda ver lo que sucede al interior y ustedes también sean parte íntegra de este conjunto habitacional La multicancha es un proyecto donde nosotros esperamos que la gente haga deporte que se dedique a esto y que el barrio sea mucho mejor esperamos que toda esta gente disfrute de lo que le entrega el Ministerio de Vivienda y el Servio y el municipio entonces lo único que queremos es que la gente disfrute de esto lo pase bien y que sea un barrio mejor de calidad esperamos que toda la gente consiga esto y lo pueda lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!